Super Surtidora Cholomeña celebra su segundo aniversario con promociones y diferentes actividades durante toda la semana. Super Surtidora Cholomeña agradece el apoyo de todos sus clientes y les hace una invitación a seguir visitando sus instalaciones. Gracias a Dios hoy inicia nuestra celebración de dos años de apertura y damos gracias a Dios de eso y a nuestra apreciada clientela que ha sido el soporte de llevar a cabo esta celebración. Gracias por elegirnos, gracias por apoyarnos en todo este proceso y gracias a eso tenemos todo este evento para toda la semana para poder compartir con todos nuestros clientes. Esta fiesta, que ellos realmente sean los privilegiados con todo el festejo que tenemos para toda la semana. ¿Qué actividades y qué promociones tendrán durante esta semana? Pues vamos a tener muchas actividades, habrán muchas sorpresas, habrán rifas de refrigeradoras, canastas, muchas canastas durante la semana, muchos otros premios, artículos, licuadoras, ollas, variedad de premios que vamos a estar realmente sorteando dentro del supermercado para que nuestro cliente sea realmente el beneficiado. Como super surtidora cholomeña, agradecen al pueblo cholomeño el apoyo que les ha dado en estos dos años. Gracias a eso, estamos totalmente agradecidos con todo el pueblo cholomeño por todo el apoyo que nos han podido brindar durante apertura. Gracias por confiar realmente en nosotros, verdad, como supermercado y eso buscamos nosotros, satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, verdad, y con ello pues esta semana, como le comenté, vamos a agradecer todo ese apoyo con muchos regalos, muchas ofertas, verdad, van a haber activaciones sorpresas. En algún momento se va a activar por la compra de algún pollo, se va a regalar otra libra de pollo fresco y muchas sorpresas más, verdad. ¿Dónde están ubicados y a qué horario van a estar atendiendo durante la semana? Estamos ubicados en Barrio Primavera, frente a Gasolinera Texaco y nuestro horario es de 8 a 7 y media de la noche. ¿Hacen una invitación al pueblo cholomeño a que visite en esta semana? Por supuesto, verdad, invitamos a todo el pueblo cholomeño, nos puedan visitar y realmente aprovechar todas nuestras ofertas, todos nuestros premios, todos los regalos que vamos a ofrecer a todos nuestros clientes, verdad, en conmemoración al segundo aniversario del Súper Surtidora Cholomeña. Muchas gracias a Yesenia de Súper Surtidora Cholomeña, la cual nos hace una invitación a visitar el súper en esta semana de aniversario donde celebran dos años de existir en Choloma. Para Panorama Informativo, en Cámaras y Edición Kering Trejo, les informó Ana García.